Ya se me acabó la pila en la cámara, entonces eso quiere decir que ya se murió, ya no sirve, ya no graba ya nada Y no sé cómo voy a terminar este video, así que si a lo mejor estuvo un poquito más corto de lo habitual Es básicamente por eso, se me acabó la pila de la cámara y ya no pude continuar Esto lo estoy grabando con el celular, entonces para que se den una idea Pero bueno, yo quería enseñarles este lugar de aquí, watching nada más ¡Qué paisaje, eh! ¡Qué paisaje nomás! Vaya, mira esta mierda, nico Sí, 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 eso es verdad De hecho les digo que fue un mal día porque yo quería venirme, sentarme ahí Y pues contar unas historias ahí con este grafiti de fondo Pero pues lamentablemente mi pinche cámara, güey, se me acabó la pila Y ya no tengo con qué cargarla, estoy en medio de la fucking nada, como pueden ver Y pues no puedo cargar, no puedo hacer nada, güey La neta, hoy estoy enojado, güey Y resultó que la cámara, la cámara que yo uso para grabar Pues ya les comenté en el otro video, me está dando unos fallos, por ahí anda Me está dando unos fallos y resultó que ahora no reconoce la pila Entonces estoy muy triste, muy enojado también porque pues hoy fue un día perdido Ya me encontraba yo aquí, quería grabarles unas exploraciones urbanas Y pues resulta que ahora ya no voy a poder hacer nada Entonces a lo mejor lo más probable es que vean como que videos entrecordados O que se saltan, o sea, como que no sigue la consecución de la historia Ahí está, bueno pues No sé Ahora el pedo es llegar hasta allá, güey O sea, aquí va Oh fuck, oh fuck Aquí ya empieza a estar medio Medio culero Miren ahí, ahí, paso Oh shit Uh, hace muchísimo calor Está el sol en su mero punto Son las Van a dar las 6 de la No, ni siquiera se ve Son las 6 de la tarde Uy, me estoy asando de calor, men A la verga Se escucha un chingo de eco, güey Y pues aquí estamos básicamente Fuck A la verde, güey Está lleno de estas madres De hecho ahí se ve como que la carretera Un poco, un espacio ahí pequeño, ¿no? Oh fuck, nigga Ay güey Esto está Bastante, bastante Tétrico Fuck Bueno, ya ni pedo, vamos Voy a prender las lámparas Que de por sí no alumbran ni verga, pero O sea, esto es todo lo que alumbran mis lámparas, güey No alumbran nada Fuck Estoy muerto, güey Estoy, estoy puto muerto Ahora sí, güey Fuck A la verga ¿Qué es esa madre, güey? Güey, eso es una salamanqueza del tamaño de Texas, cabrón Ah, su verga No sé si voy a llegar hasta ahí a grabarla, güey Ah, la virgo O sea, no he avanzado una What the fuck, nigga A ver, no puedo haber miedo aquí, eh No puedo haber pinche miedo a la verga No, es que neta Vean esa madre, está bien pinche enorme Para hacer una salamanqueza Pues está Que come, güey, ratas O qué verga No, no, no Eso está muy hardcore Uy, no Esto se cancela Esto se cancela Entonces, pues Vamos allá Vean esto Aquí hay como marcas No sé qué sea esto ¿Ya vieron? Hay como pequeñas marcas Miren, aquí hay otra Ahí hay un número 4 Acá hay un número 5 Una pequeña salamanqueza ¡Oh, la virga! ¿Qué es esa madre? What the fuck with this shit, nigga A la virga Creo que ya no se ve nada en la cámara Bueno Aquí está el número 9 Aquí está el número 10 Fuck Está jodido esto, eh Está bastante, bastante jodido, boto No se ve nada, güey Creo que ustedes ni siquiera están viendo Pero Puta madre, no se ve ni ver Oh, oh shit Oh, eh Escuché algo, escuché algo Escuché algo, escuché algo Escuché algo What the fuck Güey, clarito, escuché algo Que caminó hacia mí No, no, no Allá está la pinche Salamanqueza No, no, no Yo me voy a la verga Yo, aquí Yo no vengo Ni vergas No, no Ni vergas Yo ya me voy Ya me voy Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, sí, señor Güey Güey, escuché algo Allá adentro ¿Qué pedo? No, esto está Esto no No, 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 no No, no No, no, no Look at all this, man. Sí, güey, ya prendí. Digo, ya lo forjé. ¡Ya quiero fumar! Puta madre. Pero ahora no sé ni dónde me voy a poner. ¿Ahora dónde verga me pongo? Pues sí hay lugares, pero me da flojera. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, shit, nigga! ¡Oh, fuck! ¡What the fuck! Orale Que lugar tan chingón Para fumarse una mota Este es el lugar en el que me encuentro ahorita Pues si está bastante lleno de naturaleza Pero aquí enfrente de mi Tengo una laguna, una pequeña laguna Bueno no sé como se llama esto Pero hay agua ahí abajo Entonces hay bastantes moscos por lo mismo Y me tengo que alejar de aquí Antes de que me coman los malditos De hecho me apendejé wey Porque ni siquiera hubiera entrado por aquí Hubiera entrado por allá Pero pues ya ahí sabes Ya saben todo pendejo el wey Ando caminando además Oh shit Oigan por aquí hay un montón de espinas Miren Todas estas plantitas Se dan cuenta Son Plantas con esto Vamos a ver que más encontramos Vamos a ver que más encontramos No me esperaba básicamente que me pasara esto Yo ya tenía todo grabado Tenía preparado un video super cool para hoy No se me va a entender nada wey Pero ya les prometo que el domingo Más tarde o el lunes Va a haber un video Tengo bien Más tarde o que me結果 ¡Suscríbete al video! Y Y ya se me está acabando